Bueno, felicidades en este Día de la Madre, ¿cómo la estás pasando? Bien, súper bien, Viviana, súper bien, no me lo esperaba eso. Eso te iba a preguntar, ¿te esperaba? No, no me lo esperaba. Bueno, estamos terminando octubre, pero siempre se fue a festejar. Sí, mi amor, está re bueno, no me lo esperaba eso. Bueno, ¿qué te parece cómo está todo? Muy bien, son muy buenas la gente, gente que conozco. ¿Está rica la comida? Ah, empezamos recién, está súper rica. Bueno, vamos a bailar, me supongo. Vale, mi amor, vale. Bueno, tu saludo para todas las mamás. Para todas las mamás, gracias, mi amor. Tu saludo para todas las madres, porque todas somos mamás. Vamos con la mascarada acá. Bueno, ¿cómo te llamás? Lila. Lila, empleada municipal. Sí. Bueno, contame un poquito qué te parece esta fiesta, cómo estás viviendo. Me parece increíble que se acordaron por el Día de la Madre y se ve que hoy voy a disfrutar. Me mata tu máscara. Ah, uh. Bueno, ¿estás tomando algo rico, comiendo algo rico, después se viene el baño? La caipirinha. Bueno, ¿puedo vas a bailar? Voy a reventar hoy. Un saludo para todas las mamás también. Un saludo para todas las mamás que no pudieron venir. Y le saludo a todas las entradas musicales. A mis amigas, compañeras, militancia. Besitos, les quiero mucho. Y Claudio. Esperadito, te quiero mucho. Besitos para vos también. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Día de las Madres Seguimos festejando el Día de las Madres, ¿no? Sí, seguimos festejando, sí Bueno, contame, estás comiendo una rica empanada, ¿no? Estamos comiendo una rica empanada con las Madres, festejando nuestro día ¿Y qué sigue el baile? Pensamos que sí Bueno, contame un poquito cómo has pasado este mes y qué te parece esta fiesta Me parece bien, viste, que es un poco de las Madres, pero igual estamos festejando y estamos muy bien Muy bien, un descansito, no viene nada mal un sábado a la noche, una distracción también No, todo tranquilo Entre compañeros, amigos Todo muy lindo, aparte todo vino Todos los vecinos del pueblo se reunieron a festejar el Día de las Madres Un saludo también para todas las mamás que van a estar mirando Un saludo a todas las madres A todas las mamás de Iguazú, que pasen bien, que tengan una buena noche Un saludo a todas las mamás de Iguazú, que pasen bien, 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 que pas